Decenas de mujeres se manifestaron de manera pacífica la tarde de este viernes, frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, en una huelga feminista convocada durante la semana por grupos sociales de la localidad. Cercanas las 17 horas, las manifestantes hicieron acto de presencia sobre la explanada de los héroes. Mujeres adultas, adolescentes y niñas acudieron al llamado ataviadas con prendas negras, además de poseer pañuelos verdes y violetas, los cuales representan los ideales feministas. La huelga sucedió un día después de haberse denunciado a grupos de acosadores en el metro de Monterrey, quienes acordaban en redes sociales cómo atacar a sus víctimas en las estaciones del sistema ferroviario.